¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Sparking Zero, una vez más, todos juntos. Bienvenidos a esta aventura, donde os voy a explicar un poquito cómo funcionan los menús en Dragon Ball Sparking Zero. Una pequeña guía, un pequeño tutorial antes del lanzamiento el día 11 del Dragon Ball Sparking Zero, para que veáis cómo funciona todo y para que veáis, bueno, o no tengáis ninguna duda sobre el menú del Dragon Ball Sparking Zero. Este tipo de vídeos me encanta hacerlos y me encantaría que le dieseis al botón de like porque me ayudaría bastante. El fondo de esto es brutal, es genial, es espectacular como estáis viendo. Bien, cuando entráis al juego encontráis esto, menú principal, tenemos el combate episodio, que esto es la historia principal, ¿vale? Y el combate personalizado, que si le damos esto, lo que es, ¿vale? Os lo voy a poner así para que lo veáis. Esto si le damos lo que es, es las misiones, digásemos, personalizadas que podemos crear y compartir en las redes. Podemos hacer un montón de misiones personalizadas y muchos de vosotros podéis jugar, ¿vale? Si le damos a la derecha, nos iremos a combate y entrenamiento. Aquí tenemos combate, superentrenamiento para adquirir habilidades y los torneos mundiales, que esto es bastante interesante, el tema de los torneos mundiales. Ya haré un vídeo centrado en cada cosa, ¿vale? Luego tenemos los desafíos y misiones, estos son como las zonas de desafíos y logros de Dragon Ball Sparking Zero, donde vamos a poder conseguir ciertos desafíos como bolas de dragón, cenis y demás, que nos van a ir muy bien en nuestra aventura a lo largo de Dragon Ball Sparking Zero. Es importante que estos conceptos y esto lo entendáis, ¿vale? Luego tenemos la tienda y personalización, donde podemos personalizar la tarjeta del jugador, que se mostrará en público, en nuestro perfil, y luego tenemos la tienda y personalización de personajes. Aquí podemos comprar objetos y podemos personalizar a nuestros personajes, nuestros aspectos, nuestras cositas, que eso también lo voy a explicar en un futuro, en un vídeo. Luego tenemos la galería. La galería es donde está la enciclopedia, donde están los datos, donde está la sala de visionado, ¿vale? Luego tenemos Manifiéstate Shenron. Aquí, mediante los desafíos, podemos invocar a Shenron y podemos conseguir las bolas de dragón y pedir nuestros deseos. Las bolas de Super Shenron, los, bueno, Porunga, y luego volvemos otra vez al menú principal y volvemos a Combate Episodio y Combate Personalizado. Si le damos a Opciones, en este menú, entramos en Controles y Cámara, entramos en Sonido, en Idioma, en Brillo, en Gráficos, en Accesibilidad, en Términos y en Vircular, la Bandai Nanko ID. Aquí tenemos la Desenfoque de Movimiento, la Velocidad de la Cámara, tenemos si queremos Ayuda, si queremos Rango Dinámico, si queremos HDR, si queremos las Voces en Japonés, si las queremos de cualquier manera. Aquí podemos, pues, activarlo y mejorarlo todo, ¿vale? Que es interesante. Es interesante todo esto, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta y que tengáis en cuenta que hay muchísimas cosas bastante interesantes. Una de las cosas que me ha gustado del Sparking Zero es la tienda. La tienda me ha llamado muchísimo la atención y este tipo de tutoriales os lo enseño, os lo muestro, para que podáis ver cómo funciona el juego y cómo funcionan los menús. Porque si no has jugado, o incluso si has jugado al Sparking Neo, Sparking Meteor, al Tenkaichi, Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3, esto te puede llegar a resultar un poquito lioso. Por eso es interesante que conozcáis cuanto más mejor sobre estos menús y sobre el Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? Hasta el día 11, que subiré la historia al día 11 con todos vosotros, voy a estar subiendo os tips y voy a estar subiendo os tutoriales sobre cómo funcionan los menús y cómo funciona el juego. Para que podáis echarle un ojo, un vistazo y veáis cómo realmente funciona, ¿vale? Así que este vídeo es cortito, pero espero que sea intenso y que os haya gustado. Que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita para más cositas de Dragon Ball Sparking Zero y nosotros nos vamos a ver como siempre aquí en el canal muy pronto con más contenido. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chau.